Hola, hola amigos. Para el día de hoy vamos a hacer nuestra gran camiseta personalizada. Para eso necesitaremos la figura de la clase pasada, pinceles, brochas o espumas, vinilos, camiseta vieja que puedan pintar, cinta y un cartón del tamaño de la camiseta. Vamos a coger nuestra figura y la cinta y la vamos a partir en trocitos para poder fijar nuestra figura muy bien a la camiseta. Luego la ponemos muy, muy fija y nos disponemos a colocar el cartón del tamaño de la camiseta por debajo como si la estuviéramos vistiendo, o sea, como si estuviéramos vistiendo nuestro cartón, para que la pintura no se nos pase de la parte de adelante hacia la parte de atrás. Cogemos una de nuestras espumitas o brochitas, la mojamos y luego nos disponemos a coger cualquiera de nuestros colores y a pintar nuestra camiseta. Pueden escoger primero el color que quieran, lo pueden disponer por cualquier parte del espacio. Eso sí, que rodeemos nuestra figura. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los colores que tengamos a la mano. ¡Adiós! 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 Uno por uno vamos cogiendo nuestros colores y dándole vida a nuestra camiseta. Un saludo. Luego de que terminemos de bordear nuestra figura, vamos a retirarla lenta y muy cuidadosamente. Vamos a ver que nos quedó la silueta de nuestra figura en nuestra camisa, pero todavía no hemos terminado. Vamos a completar nuestra estampatón de camiseta, terminando de pintar alrededor de nuestra silueta, con muchos, muchos, muchos colores de la forma que queramos, en las cantidades que queramos y con los colores que queramos. Con tales de que esa camiseta nos quede llena de mucho, mucho color. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de que terminemos este paso, vamos a retirar nuestro cartón y a disfrutar de nuestra camiseta. ¿Cómo les quedó a ustedes? Mándenos fotos para ver cómo les quedó su camiseta. ¡Chao!